Rosario es una de las ciudades más lindas de la Argentina, es una de mis preferidas, a orillas del Paraná, siempre mirando al Delta. Pero últimamente hay un pequeño problema, no se puede respirar. Y ahora estamos todos pidiendo una ley de humedales ya, pero ¿vos sabés lo que es un humedal? En serio te pregunto, ¿sabés realmente qué es un humedal? Yo te digo, podemos empezar diciendo que son lugares que nos guardan el agua. No solo la guardan, sino que la van purificando. Otra cosa que podemos decir los humedales es que son el hogar de miles y miles de especies animales y vegetales. En los desiertos hay vida, pero en los lugares húmedos como las selvas húmedas y los humedales la vida explota. Miles de mamíferos, aves, una cantidad de aves, anfibios, reptiles, insectos, peces y plantas. Miles y miles de plantas, árboles, algas. ¿Y qué nos da este grupo de seres vivos? Nos da el oxígeno que respiramos, señora. El oxígeno que vos y yo respiramos no se fabrica, no se hace en las grandes ciudades donde vivimos. No sale de los edificios, sale de estos lugares. Qué loco, no solo nos da el oxígeno que respiramos, sino que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono es uno de los gases que forman la atmósfera y produce el efecto invernadero y, por ende, el calentamiento global. Entonces, nos da oxígeno y absorbe dióxido de carbono. Otra de las cosas importantísimas de los humedales es que son como grandes esponjas que absorben agua y ayudan a prevenir inundaciones. Y ni qué hablar de la belleza. Entonces, pasemos el lío. Nos dan el oxígeno que respiramos, absorben dióxido de carbono. Son el hogar de miles y miles de animales y vegetales. Entonces, purifican el agua. Entonces, me vas a decir, estos santuarios, tesoros, naturales, estos paraísos están recontraprotegidos. ¿Sabés qué, no? Hay ordenanzas, hay acuerdos, hay leyes provinciales, hay una ley del control del fuego y de las quemas. Pero no hay una ley de humedales. No hay un inventario nacional, no hay un ordenamiento territorial, no hay un presupuesto nacional asignado. Y eso es lo que estamos pidiendo con la ley de humedales. Que haya un inventario nacional para saber exactamente qué es lo que tenemos. Un ordenamiento territorial para que diga qué se puede hacer y cómo. Una moratoria para que hasta tanto salga la ley no se puede hacer nada nuevo. Tenga un presupuesto asignado para poder protegerlo. Y lo más importante de todo, que se cumpla la ley. Y para eso se necesita trabajar en conjunto las provincias y la nación. Nuestros gobernantes, nuestros políticos tienen que entender que esto que estamos viviendo, esta locura, esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo, es producto de los malos acuerdos que tuvimos históricamente con la naturaleza. Tenemos que darnos cuenta de lo importante que es la naturaleza para la raza humana. No somos una especie aparte, somos un engranaje. Tenemos que darle a la naturaleza el valor que merece de una vez por todas. Tenemos que aprender. Chau.